Estas son las cinco noticias del día. Hoy, 15 de octubre, se conmemora el Día Mundial de Lavado de Manos para resaltar su importancia como el mejor mecanismo para prevenir enfermedades, muertes y problemas crónicos de salud. Sin embargo, se estima que 1.9 mil millones de personas podrían carecer de acceso a instalaciones y productos para la higiene de manos en casa para 2030. Unas 15 mil personas salieron a las calles de Madrid para exigir la revalorización de las pensiones y los salarios conforme al índice de precios de consumo y defender que el sistema de prestaciones públicas de la jubilación no necesita ninguna privatización. En Australia, el gobierno invertirá cerca de 150 millones de dólares para proteger 110 especies en peligro de extinción en un ambicioso plan para salvar su vida salvaje. Un estudio revela que Marte, al principio de su historia primitiva, podría haber estado lleno de vida hasta que el cambio climático causó su desaparición. Amaya Montero, ex vocalista de La Oreja de Van Gogh, preocupa al público por su estado físico tras publicar una selfie donde se le ve desmejorada como nunca antes. Escribió, si la esperanza es lo último que muere, y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?